¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Soy Johnny Zambedron y este es mi canal. Hoy seguimos en la fábrica que os enseñé la semana pasada. Estamos en el club social donde los trabajadores hacían vida y tiene unos detalles increíbles. ¡Así que vamos para allá! Y llegamos al parque de bomberos del lugar. Vamos a ver qué nos encontramos. ¡Wow! Fijaros... ¡Madre mía! Esto sí que es antiguo. Voy a cambiar la intensidad. ¡Madre mía! Pero... ¡Qué pasada! Yo entiendo que aquí es donde iría la manguera, ¿no? Que en los últimos tiempos la han utilizado para cuerda, pero... Era el sitio de la manguera, sin duda. Esta manguera de aquí. Es lo que tiene más pinta. Y lo que me ha flipado esto... Entiendo que es una estufa a lo grande, a lo bestia. ¿Para qué? No lo sé. Si hay algún bombero de los años 40, 50, que pueda solventar esta duda, lo agradecería. Y fijaros los extintores. ¡Qué pasote! Muy, muy auténticos. Antiguo de narices, sin duda. Y aquí las taquillas antiguas, que aún conservan los nombres de los trabajadores. Que no voy a enseñar por si acaso. Pero... Fijaros cómo eran por dentro. Qué curiosas perchas, ¿eh? ¡Hala! Mirad. Mirad la araña petrificada que hay ahí. Y las escaleras. Mirad las escaleras. Es que el techo aquí ya se ha venido abajo. No es una pena. Pero fijaros las... Tanto esta, la amarilla, como la roja. Auténtica de narices de bomberos. Sin duda. Y esta maquinaria que hay aquí. No logro ver para qué sería. ¿La presión del agua? ¿Podría ser? No sé. Pero estoy fritando. Es un lugar lleno de detalles. Por aquí se puede subir. Lo que pasa que no vale la pena. Aquí supongo que pondrían los cascos. Fijaros que están numerados. Aquí algunos aceites. No sé para que los tendría. ¡Ay! Mirad. Yo lo que entiendo es que estas eran bombonas para respirar. Minibombonas de la época. ¿Vosotros qué decís? Ofer, tú que eres un bombero profesional. Sí, ¿no? Es lo que tiene más pinta, tío. ¿Y esto? A ver. Fijaros lo que pone aquí. Qué gracioso. Esto os lo puedo enseñar porque no pone nombre. Aparte de los nombres de las personas. Curiosísimo. Vale. Pues ahora vamos a ir a otro lugar. Fijaros en este edificio que ahora vamos para ahí. Ya veréis lo que nos espera porque es un lugar lleno de detalles. Empezamos por la planta baja. Vamos a ver qué nos encontramos aquí. Esto parecía también para cambiarse. Creo yo. Los trabajadores de aquí de mantenimiento. No sé qué guardarían aquí. No lo consigo ver. A ver si parece mantenimiento, sin duda. Anda. Aquí se guardaba para hacerse su huyintonis, eh. Anda la gente. Anda. Fijaros. Las zapatillas. Estas son las antiguas típicas de Yayo. ¿Y esto? Esto es un metro, ¿no? A ver. Sí, un metro antiguo. Cascos de obra. Y poco más. Aparte de los recambios que hay por aquí. Taquillas antiguas que se ven al fondo. Y... Más cascos. Creo. Creo que esto es un caradero antiguo. Me da la sensación. Fijaros. Creo que es de estos que era un retablo de madera y un par de agujeros. Y ahora. Apañados. ¿Sí? Creo que sí. Vale. Y mirad. Qué escoba improvisada. Sin duda. Qué buena. Escoba de lo más auténtica. Vamos a seguir. Nada. Por aquí. Bueno, sí que hay. Pero... Un poco interesante para enseñaroslo. A ver. En este lado de aquí. Vale. Pintura anticorrosiva. Disolvente antiguo. Y poco más. Vale. Y aquí... Lo mismo. Esto era para mantenimiento, sin duda. Porque está lleno de lo típico que tendría. Más mangueras. Por aquí. Es que una caja de sidra del gaitero. Pero antigua de narices. Ja, ja, ja. Y... Un poco más os puede interesar. Vale. Vamos a subir. A la primera planta. Fijaros. Me ha sorprendido aquí. Yo entiendo que aquí sería... Para poner alguna planta. Aquí otra. Y fijaros... El paso de la luz. Qué alto que estaba. Aquí. Hacía falta subirse a las escaleras. Qué curioso. Qué forma más incómoda de poner un paso de luz. Y llegamos al club de los amigos. Empezaremos por esta parte de aquí. Vamos a ver. Ah, sí. Aquí vendrían a... A cambiarse. Y... Y... Por los detalles que hay. Fijaros que hay... Bambas para jugar a fútbol. Fijaros. Que aquí... Se montaban su estrategia. En esta... Pizarra improvisada. Curioso. Y este mini espejo dentro de una especie de escudo. Hecho a mano. Qué curioso. Y esto que vendría a ser otro. Creo yo. Curioso armario amarillo. Qué pena que esté vacío. Mirad. Para qué serían estos mini casilleros. Vosotros qué creéis. Fijaros, eh. Creo que también jugaban a... Al hockey. Y podría ser que aquí pusieran los sticks. Digo yo. No lo sé. Luego os enseñaré un detalle que es lo que me ha hecho pensar sobre... El hockey. Fijaros aquí. La de botellas que aún se conservó. Esta de Vichy. Por lo que he estado mirando de 1975. Yo nunca había visto esta pegatina. Curioso. Y vamos a pasar por aquí. Y de aquí. Fijaros. Bueno, vamos a ir por partes. Mirad. Esta televisión. Qué pasote. No me suena para nada. Habéis visto nunca un modelo como este. A ver si pone la marca. No. No lo pone. Mirad. Un billar. Un fútbolín. Y un fútbolín de lo más antiguo. Increíble. Esto sí que no lo había encontrado nunca en un abandono. Qué pena que esté en ese estado tan malo. La mesa tenía que estar chulísima. En este armario hay algo. Ah, mira. Estos son los mangos de futbolín. De futbolín. Fijaros aquí. Un ajedrez. Hecho rizas. Qué pena. Y poco más. Pero, vamos. Esto a mí me ha tocado la fibra. Ahora os voy a enseñar otro lado que también tiene algo parecido. Y os vamos a dar. Y venimos de aquí. Ah, sí. Fijaros en esta sartén que no me había fijado antes. Bueno, vamos. Para el otro lado. Y aquí, como podéis ver, tiene una mini barra. Con su mini fregadero. Ah, mira. Aquí tenían la máquina de café. Bueno, la caja. Y pocos detalles más. Qué pena. Pero, lo que os va a molar mucho, en serio, es todo aquí. Vamos a hacer un paneo. Uuuuh. Otro billar más. Otro billar más. Qué pena que lo haya encontrado en tan mal estado. Porque me pierdan, ¿eh? Y aquí, una mini pieza de... de bolos. Qué grueso. Mírate estos cuadros. Anda. Qué gracia. Ostras, no me había fijado. Fijaros que aún están los tacos. Uno por aquí. Otro por aquí. Y veis lo que os decía del detalle. Yo creo que jugaban a hockey. Fijaros. Para abrir... Estos cajones de aquí. Se no... Es que yo no veo sentido. Fijaros, ¿eh? No sé si hay algo más aquí dentro. Un poco interesante. Wow. Pedazo de araña la que hay ahí. No sé si la estáis viendo. Lo siento por los aracnofóbicos. Y aquí una copa. Con brandy y ginebra. Vamos a seguir. Mira. Parece que aquí tenían pegado un mapa de España. Pero solo queda la parte de Portugal. Curioso. Vale, que por aquí quedaban más cosas. Mirad. Fijaros. Fijaros. Esto vendría a ser una almacén. Qué pena. Que esté... Inundado. Fijaros. Wow. Wow, wow, wow. Esto está bombado y me da muy mal rollo. Qué fuerte que aún se conservan papeles. Mirad cómo han quedado. En... Peor sitio no la podían poner. Porque mira que hay habitaciones secas. Y al final... En la que se ha inundado. Qué cosas tiene la vida. Aquí unos baños. Qué... Qué poco hay que enseñar. El otro baño es el que os va a molar un montón. Fijaros, eh. Fijaros el detalle que tiene. Mirad. Mirad. Una nevera de Coca-Cola de... Tranquilamente, de los años 50. Es increíble que esté esto aquí. Jojo. Y la caja. Fijaros, la caja de Coca-Cola. Es la primera que hay en un abandono. En tan buen estado. Solo hay suciedad adentro lo que cabe. En alguna parte por ahí rota, pero... Está en muy buen estado. Qué fuerte. Y aunque pone niñas... Y estos omeaderos... Son de crío, ¿no? O es que en aquellos años la chica ponía aquí el culo y ya la omeada. No es verdad. Ha mirad. Es verdad que hay más detalles por aquí. Casa Salvansk. Que mi compañero me ha dicho que lo más seguro es que fuera Sifon. Y por aquí... Este expositor de chicles Stick. O chicles Adams. Flipante. Menudos detalles tiene este lugar. Y... Aquí se... Mirad. Mirad. Que aquí parece que guardan lo de la iglesia que hay cerca de aquí. Porque estos bancos tienen pinta, sin duda, de ser de iglesia. Sí, sí, sí. O estos sofás. Mirad qué sofás. Bueno, sillones. Más chulos. Y creo... Creo... Que esto, sí. Esto es una estufada, pero antigua, antigua. Es una estufada de narices. Y sí, era eléctrica. Porque, ¿veis? Ahí está... Ahí era un mes ahí. Bueno, las resistencias. Por donde pasa la electricidad. Vale. Vamos a subir. Y fijaros lo que hay aquí. Que, aunque está en muy mal estado y no os voy a poder enseñar mucho, aquí es donde hacían la formación profesional de la fábrica. Qué pena que haya quedado así. Lo máximo que se conserva aquí es este mapa de Europa. Ja, ja. Y, a ver... Ah. Es que mirad los detalles de la puerta. Modan, eh. Como los de... Y esta ventana. Qué chulo. Y lo demás, pues... Esto es lo mejor del lugar. Porque las demás salas están vacías. Fijaros. Este mueble. Aunque está en las... Uy, mira. Una Peebles de los Picapiedras. Los Houston. Ja, ja. Eso sí que no se esperaba. Un pequeño almacén, que no hay nada. Un pequeño almacén. Y... Y... La cocina. Qué bueno. Tiene sus sartenes antiguas. Un poco de brandy veterano por aquí. Y... Poco más. Un pequeño aquí. No. No queda nada en las estanterías. Una ventana. Vale. Uy, mirad. Un murciélago. A ver si me se metiera encima. ¿Lo veis, no? ¡Wow! Ja, ja, ja. Ah, mira. Es que hay más. O era el mismo que ha venido por ese agujero. También podría ser. Lo que mola aquí... Es el suelo. Y por más. A ver. En el otro lado. Es que no me acuerdo cómo ha estado. Igual o peor. Y lleno de murciélagos. ¡Wow! ¡Wow! Y bueno chicos. Espero que os haya gustado la exploración de hoy. A mí me ha flipado. Hay unos detalles que son empagadas. Así que si os gusta, dadle a me gusta. Si no, dadle a me gusta. O no le deis a nada y suscribiros que es gratis. Y a mí me hacéis un gran favor. ¡Hasta la próxima!